Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente transmitiendo, pero estamos en un lugar distinto, podrán darse cuenta, un lugar colorido, un lugar padrísimo. Padrísimo. Y la verdad estamos muy contentos de nuestro tercer programa de destape total. Estoy, ya saben, muy emocionado por estar aquí nuevamente. Y pues, no sé, quiero que se la pasen súper bien, que si tienen algo que decir, mandar saludos y todo, escríbanos por favor, compartan, compartan mucho el video para que nos lleguemos a más hogares, a más personas. Y pues nada, estamos aquí, tenemos un programa, bueno, súper de loco. ¿A poco no, Isa? Oye, Majo, que ese ya se le salió el español, españolente, mi querido Ricardo. Ay, ya, que se me ha salido. Cuando estamos en un lugar muy mexicano, señores, estamos en Mamayolita. ¿Cómo ven? Mamayolita, vean este lugar hermoso, vean la lámpara, vean. Pero de pronto, oye, estos lugares, ¿a poco no son para recordar? No, a mí me vuelve loco, te lo juro, me vuelve loco. Yo ya había venido, yo ya tenía el gusto de haber venido. Sí, claro. Hacen unas fresas con crema aquí, no manches. ¿Qué tal? Delicioso, delicioso. Y la comida, todo, todo es riquísimo. No, 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 sobre todo. Sí, pero hablando de lugar. No, bueno, ahorita, ¿qué te parece? Bienvenidos a esto que es su programa favorito. Ay, mejor que... Mario, que me lo sigo. Iba a decir uno particular de una televisora que ahorita... Anyway, lo que iba a decir es que bienvenidos a este programa que es Destape Total. Gracias, sí o no, Ricardo, venga, venga. Gracias al equipo, gracias a Ross Producciones. Gracias a la productora, gracias a mi gran producción, a nuestra gran producción, perdón. Claro que sí. Que me dirán, ojalá tuviera yo para pagar esta producción. Nuestra producción, Ricardo. Claro que sí. Que es Rose, que es Osvaldo. Por favor, contrátenlos, ahí aparece su número. Y todo lo que quieras. Su número, no creo que de ahí aparecen sus... Todo, todo, redes y todo. Redes y todo. Para cualquier cosa, de verdad, yo se los recomiendo. Y para que yo recomiende algo, híjole. Híjole, majo, dijeras tú. Pero es que, híjole, que se me ha salido. Se me ha salido. Más mexicano. Para toda la gente que nos sigue en el extranjero, papi. ¿Me salen los yucatecos o lo que? Es que hablé como de italiano, como Molto Bene. Molto Bene. Molto Bene, como de Merga, Yucatán. Les mandamos saludos también a los patrocinadores de... Freedom. ¿O cómo? Es Fida. Es Fida. Es Fida riquísimo. No está mi espagueti. No está mi espagueti. Extraía su espagueti, pero aquí ahorita estamos en un lugar mexicano. De verdad que sí. Y bueno, estamos acá en Mamá Yolita. Pero yo lo que quiero es que conozcamos al culpable de que estemos aquí. ¿Te parece? Claro. Y que nos diga todas las bellezas que encontramos en este lugar. Así es que, salud. Esto es Destape Total. Tercera llamada. Bienvenido a Destape Total. Comenzamos. Aquí estamos en Mamá Yolita. Sin... Es un lugar verdaderamente mexicano, verdaderamente hermoso. Y tenemos a nuestro hermoso patrocinador. Gracias, Mamá Yolita. Gracias a nuestro invitado Martín García Páez. Gracias Martín por la invitación. Gracias. Gracias amigo. Gracias. Por ahí tengo un problema con tu micro. Nada más checarlo. Hay que prenderlo a ver. Ah, tú aquí. Ya sabes que todo lo que es en vivo es este... Para que veas que sí realmente es en vivo. En todo color. Desde Mamá Yolita. Oye, mi querido Martín, mucho gusto. Qué gustazo estar. Aquí tenemos, miren ya, el pinito de Navidad. Ya se viene la Navidad. Qué hermoso. Así es. Y qué nos cuentas de ti Martín, que es de tu vida. Vas a pasar estas épocas de sembrina con familia. Y bueno, ya. Todo lo que sigue. Cuéntanos de Mamá Yolita. ¿Por qué sufre? ¿Por qué sufre? Nadie a qué sufre, señores. ¿Por qué este lugar tan hermoso? ¿Por qué de las cosas antiquísimas que pues ya son... Híjole, ya son reliquias. Viejas. Viejas como Tachula. Primeramente yo quiero agradecerles a ustedes su presencia, el que estén aquí en este lugar. Pues Mamá Yolita es un nuevo concepto en Córdoba, un restaurante que fue pensado especialmente para todos los cordobeses. Y como verán ustedes, se darán cuenta, pues está lleno de muchas cosas, pero principalmente de historia. De historias personales, de historia de la familia, contamos con algunas antigüedades que lo quisimos diseñar de esa manera. Porque bueno, a todos nos gustan las antigüedades, la historia nos gusta. Por ejemplo, vemos una de las máquinas que tenemos acá, algún teléfono, los relojes con los que contamos. No manches, todo. Todo lo hemos decorado de una manera que la gente cuando llegue a este lugar se sienta como en casa. Se sienta en ese ambiente, pero sobre todo un ambiente mexicano rodeado de colores. Rodeado de telas, de alegría, de cuadros, de cosas muy de hogar, de cosas muy mexicanas. Yo quiero decir algo, la primera vez que vine y te lo comenté, de verdad que a mí me fascinó el concepto, porque era como, de verdad, no es mentira. De verdad, de verdad, de verdad. Era venir a un pueblo mágico en chiquito. Así es. Es increíble ver los murales, ver las paredes, es de verdad una cosa maravillosa. Y bueno, yo, dicen que soy un poco acumulador. Soy coleccionista, lo aclaro. ¡Uh! Pero, de verdad, a mí me encanta. Te metes en, ¿cómo se llama? En México hay una zona donde te metes. Ahí fui con Pizarro una vez, con Miguel Pizarro, un actor cordobés. Bueno, estamos admitiendo de la ciudad de los 30 caballeros. Así es, así es. ¿Nos has dado ubicación? Sí, bueno, yo quiero decirles que Mamá Yolita es un restaurante de cocina tradicional mexicana. Y bueno, estamos ubicados en calle 13, número 518, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Entre avenidas 5 y 7. Y bueno, en el centro, en el corazón de Córdoba, aquí estamos. ¿Y noticias, Riz? Ah, sí, que estás lleno de magia. De verdad, yo siempre he dicho que cuando vas a un lugar, a un restaurante, a, no sé, a un lugar, tiene que ver cómo es esa magia, ¿no? Y hay magia, y te lo he dicho, de verdad, en las aguas, en los postres, en la comida, en los totopos, en todo, de verdad. No estoy hablando, no estoy hablando de algo porque... Un duenos. No, no, no. Lo que pasa es que llegas a comer y te pone como un, puedo decir, como un tríptico de base. Un duenos. Y es una salsita, unos frijoles y unos totopos, pero de verdad, riquísimo, riquísimo. La entradita, lo que le llamamos aquí la entrada, aquí, para empezar y esperar. Así es, amigo. Yo quiero decirles a toda la gente que en Mamá Yolita hemos pensado en todos los detalles, pero sobre todo, es un restaurante en la comida, ¿no? Independientemente de que el lugar está muy colorido, muy bonito, con nostalgia, con historia, pero sobre todo la comida, que es lo más importante, que es lo que viene una persona, ¿no? A disfrutar el sazón de Mamá Yolita. Las recetas son de mi madre, por eso le puse el nombre a este lugar en honor a ella, que mi madre es una mujer luchadora. Gracias a ella, pues existe ese lugar, gracias a ella, a su sazón y a sus recetas, y muchas recetas de la familia, y sobre todo quisimos que la gente cuando llegue acá, que pruebe algo, que tenga ese... El típico sabor de la abuela. Exactamente. ¿No? Efectivamente. No, sí, claro. Desde los frijoles, recetas de la abuela. Es que, en verdad, o sea, lo que es mexicano, esto, los extranjeros... Se lo llevan. Pagan, o sea... Como almohada para el... Lo que ustedes, lo que nosotros a veces, como mexicanos... Despreciamos. Despreciamos. Despreciamos, los extranjeros se lo llevan a un precio triple de lo que nosotros pagamos. Nunca hay que regatearle... No, jamás, nunca. A los... A las personas que se dedican a hacer artesanías, que eso es otro buen tema que un día vamos a tocar. Sí, oye. Pero, esta magia que manejas aquí, estas cosas antiguas o antiquísimas, como ustedes lo quieran llamar, ¿de dónde te nace el mundo? Bueno, esto es todo, te decía yo algo de historia que hemos, a lo largo de nuestra vida, hemos ido conservando y nuestra madre adquiriendo. Y bueno, pues dijimos, ¿para qué algún día lo vamos a utilizar? Y mira, ahorita lo aplicamos en este lugar que quedó, la verdad, muy bonito y pensando en lo todo. Increíble, increíble. Oye, tu mamá... Y toda la gente que venga de cualquier parte. Hablando de tu mamá, perdón, esto no estaba ni siquiera planeado, pero ahorita que tomas a tu mamá. Yo la conocí en una entrega de... es una señora que tiene años dándole a la gente sin esperar absolutamente nada a cambio. O sea, no es comercial, de verdad. Lo de mamá Yolita, sí, porque de algo tenemos que comer, ¿verdad? Mamá Yolita. Pero... Sí, bueno, mi madre a lo largo de 40 años ha tenido un patronato que se ha dedicado siempre a, de manera altruista, a donar juguetes, a recolectar con sus amigos, con amistades, con conocidos y brindarlo a los que menos tienen, ¿no? Es algo que también me transmitió, nos ha transmitido a lo largo de nuestras vidas a todos los hijos y a toda la familia y para nosotros es una satisfacción muy grande. Igual contigo Israel hemos hecho muchas cosas, con Ricardo también, siempre de la mano, juntos hemos hecho cosas en favor de la niñez de Córdoba y bueno, ¿por qué no mencionarlo? Por supuesto que es mi madre, gracias. Me encantó haber participado en esa entrega de juguetes cuando tú me invitas y me dices lo que tú puedas llevar y yo, ay, yo nunca cambio, no hay mejor regalo que una sonrisa de un niño. Yo siempre lo he dicho, por favor, si ustedes pueden, en estas épocas, en cualquier época, pero en estas épocas en especial que se presta, perdón, 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 este, lo que hace tu mami, el entregar tantas alegrías, tantos momentos, esa sonrisa cuando tú la ves reflejada en un niño, nadie te la paga. Yo creo que ustedes, ambos me han dado la oportunidad de estar en nuestros eventos e incluso a acudir en algunos de ellos y ustedes se dan cuenta de la satisfacción porque la satisfacción más grande es el alimento del alma, ¿verdad? Yo quiero decir algo y me voy a echar el gol y yo sé que, pero si alguien quiere donar pelotas, quiere donar juguetes, porque tienen 40 años regalando juguetes en temporada de Reyes y de verdad a mí me encanta ir a apoyar siempre, no he ido como cuatro, no sé cuántas veces, la verdad, increíble, increíble, si alguien quiere, pues bueno, voy a echarme el gol, aquí en Mamá Yolita pueden traer algo. Así es, aquí también lo podemos recibir y tengan la seguridad toda la gente que dona, que tiene igual el corazón, igual que nosotros, de tener esa sensibilidad humana y poder decir vamos a ayudar a quien menos nos tiene y sobre todo en estas temporadas y en esta situación y en esta época tan difícil que estamos atravesando los seres humanos, todo el mundo está atravesando una época muy difícil de la vida, lamentablemente algunos hemos perdido familiares, hemos perdido, pero sobre todo no perdamos esa sensibilidad, señores, yo les pido a todos que tengamos fe en nosotros mismos y que podamos ayudar a los que menos tienen, tengan la seguridad que en sus almas van a recibir y van a tener un regocijo muy especial, así lo hemos sentido nosotros, ellos nos han ayudado a hacer lo posible y mucha gente en Córdoba que nos ve y que saben de nuestro trabajo y pues les agradezco, les agradezco este paréntesis para hablar de nuestro patronato, pero bueno, el motivo también es agradecerles la presencia aquí en Mamá Yolita y decirles que tienen las puertas abiertas y todo Córdoba está invitado para que acudan y la principal, la comida, el sazón que tienen nuestras cocineras, la tradición que tienen. Así es, y es comida tradicional mexicana y abarcamos gran parte del país en cuanto a nuestro sazón, cocina veracruzana, yucateca y su capital, Jalapa. Oye, ¿tienes alguna red social? Sí, sí tenemos. El teléfono, la dirección. La dirección, bueno, se las doy nuevamente, es calle 13, número 518, entre avenidas 5 y 7, en el centro de la ciudad, está en interior, no tenemos. Si quieren hacer alguna reservación, algún evento, por ejemplo, ahorita. Ahorita, a todas las gentes que quieran, tenemos dos áreas en la parte de arriba, que son como privados, que pueden la gente tenerlos en este momento, reservarlos, y por supuesto, les hacemos un presupuesto sobre lo que quieran, en las cenas que próximamente se avecina la Navidad y que muchos hacen eventos, estamos a su disposición. Si nos permites, ahorita en destape total, bueno, ya tomaron algunas fotografías, si nos permites. Claro, les doy, claro. Este, tomamos fotos del lugar, que es un lugar. Increíble. Verdaderamente hermoso, yo amo este tipo de lugares. Perdón, y quiero decirles ahorita a ustedes, agradecerles nuevamente, y decirles que, gracias al programa, y que tenemos cuatro cortesías para las primeras personas que nos llamen, y ahorita les damos sus datos y que quieran venir a comer, y que disfruten de Mamá Yolita. Gracias. Muchísimas gracias por invitarnos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Y bueno, pues, esperamos volver pronto. Oye, pero, a ver, cuatro cortesías. Cuatro cortesías. Cuatro cortesías. Para que vengan a comer sábado y domingo. A ver, por favor, comuníquense. El teléfono, ¿empieza el teléfono? Los, dos, setenta y uno. Dos, setenta y uno. Ciento noventa y uno. Ciento noventa y uno. Cincuenta y ocho, veintiocho. Cincuenta y ocho, veintiocho. Sí, pero la gente que está en destape total. Veintiocho. Por favor, digan, quiero venir a Mamá Yolita, ya sea por vía inbox, en cualquiera de nuestras redes. Ricardo Berástegui, Israel Romero, y... Martín García. Martín García, ¿cómo te juegan en tus redes? Martín García Paez. Martín García Paez. Díganlo. Es una persona... Muchas gracias. Alcruista. Gracias, amigo. Gracias. Es un lugar hermoso. Mamá Yolita. Señora, la amo con todo mi corazón. De verdad, fue un gusto. Y yo sé que este seis de enero, primeramente Dios... Seis, siete, ¿cuándo entregamos? Sí, seis, después del seis de enero, porque siempre esperamos a la semana siguiente para los niños que no les trajeron algo, llegar nosotros con un poquito de alegría. Y permite decirte, también en Destape Total, junto con otros medios de comunicación, estamos organizando la colecta de juguetes para aquellos niños que, híjole, lo necesitan, o no sé si lo necesitan o no lo necesitan, simplemente una sonrisa no te lo paga nadie. Perdón, Israel, hay muchas experiencias que yo les pudiera contar y sobre todo de los niños, que hemos ido a galeras donde vienen padres que traen a sus niños a trabajar en el corte de caña, en el corte de café. Y que la verdad, es un momento de que les quiero pedir a toda la gente que llegara a las fibras más íntimas de su corazón y que puedan aportar algo con Israel, con nuestro amigo Ricardo, y que podamos hacer de este seis de enero algo diferente. Sí. Gracias, gracias a toda la gente. Con quien quieran, incluso ustedes mismos pueden acudir a las zonas apartadas de la periferia de la ciudad o incluso de otras comunidades, pero apoyar, van a ver que se siente muy bonito. Fíjate que me consta, porque a veces la gente no cree, pero ¿cuántos años tienes? 40 años. 40 años entregando juguetes. Entregando juguetes. Ustedes vean, no, la cantidad de juguetes, en verdad, y los juguetes padrísimos, grandes. O sea, yo, yo, cuando las veces que me han invitado a entregar los juguetes y todo, para hacer acto de presencia como persona pública y decirle a la gente, apoyen, siempre les voy a decir, con Martín Canciera. Martín Canciera. Y con el señor Martín. Sin fines de lucro, señores. Así es, sobre todo. Porque a veces me confunden las consas. 40 años, y como me dijo tu mamá, yo esto lo hago por amor. Si yo quisiera, ya me hubiera lanzado, ya me hubiera hecho, ya me hubiera hecho. Lo tuyo es otro rollo, papi. Por supuesto. Que otro día lo comentaremos. Y, bueno, estamos en... Mamá Yolita. Mamá Yolita. Pues, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a nosotros. Ricardo, muchas gracias. Amigo, tenemos mucho tiempo, pero tenemos otras ocasiones, están invitados para que hagamos otro programa aquí, en su casa, mamá Yolita. Gracias. Papi, vente a comer aquí. Gracias. A mamá Yolita. Yo sé que te va a gustar, ¿eh? Eso es todo, pa. Música Gracias por ver el video. 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 No, vete que es pocos lugares que hemos conocido así, que te sirven en esas bellezas que son artesanías. No, es tu tazo, mira. Son artesanías. Yo me voy a llevar este pocillo, por Dios que me lo llevo. Ya me lo llevé. Artesanías. El plato. El atazo. El sazón del ponche. Todo, 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 riquísimo. Oye, qué gusto tenerte aquí. De verdad que a lo mejor la gente, me encantaría de verdad que, bueno, van a aparecer sus redes que sigan a este señorón porque la verdad, mil respetos para tu trabajo. A mí hay cosas que me dicen, cosas que me gustan, que no dejo de tenerles respeto. Claro. Pero, pero de verdad, qué gusto tenerte acá. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. No, pues muchas gracias. Y pues aquí andamos recorridos porque fuimos a unas investigaciones por ahí. Recuerden que pues Chepeto es investigador del fenómeno paranormal. Ya llevamos más de 23 años en esta área. Entonces, pues nos hemos encargado de hacer investigaciones, apoyar a gente, lectura de cartas, limpias, investigaciones del fenómeno paranormal, de ufología, de todo un poco hemos investigado. Pues mira, antes que todo, saludcita de la buena, yo voy a venderla con dos, así, así. Ay, Jesús. Es que, mi nombre, me faltó uno, o sea, yo soy como las gemelas estas, ¿cómo? ¿Las meninas o qué? No. ¿Te velaste? Las de, las de, unas de, es que tú eres más, de verdad, es que. ¿Qué, Ricardo? No, es que tú estás, mira, más empapado, haces un buen de teatro, entonces siempre estás informado. Yo también hago teatro, señores, obviamente. No, pero es que. Pero. Las meninas es una pintura de velazos, padrísima. Ah, pensé que me estaba hablando de una obra de teatro que si no se, si no la hace, se la inventa, señores. Así es. Ya le dije que más grande que Ocesa, o sea, cada ocho días tiene una obra de teatro distinta. Pero bueno, ya hablaremos un día de, de su historia, de su, yo, yo, de su trayectoria. Salud, salud, salud. Salud, sí. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Un tequilita que nos invitó aquí nuestro. Amigo Martín. Amigo Martín. Martín de Mamamía. Mamamía. Mamá Yolita. Mamá Yolita. Mamá Yolita. Oye, pero ¿qué? Mamamía, te voy a ir para otro lado. Mamá Mía. Oye. ¿Ve qué? Se me pegó. Cuando llegamos, estaba hablando como español. Pero es que yo, perdón. Yo hablo como Yucaté, como lo, por lo cabezón. Ya lo dije la otra vez. Oye, platícanos, este, ¿cómo has estado? ¿Qué proyectos tienes? Pues mira, vamos, estamos muy bien, gracias a Dios, que yo creo que lo principal es la salud, ¿no? Ahorita estamos trabajándole duro. Estamos en puerta dos películas que ya se van a rodar. Una de ellas en la Ciudad de México, del fenómeno paranormal. Oye, que sí. Sigilos, donde. Sí, es santísimo. Vaya, me dieron el honor de dirigirla. Y la primicia, la primicia del programa, uno de los actores que va a estar presente en una de las escenas es aquí, mi buen amigo. Ah, muchas gracias. Híjole, que va a ir a Israel, él va a salir con nosotros. ¡Pero! ¡Aplausos! ¡Aplausos al público! Y la otra película es aquí en la Ciudad de Córdoba, precisamente por eso andamos por acá. Paradojas, se va a filmar en la Ciudad de Córdoba y en Omialca. Es los proyectos que estamos ahorita. Hay mucha actividad en lo que es la farándula de entrevistas, de prensa, que ya se va a dar inicio. Va a estar muy impulsante esa película, va a estar ahí. De hecho, lo van a ver, nada más que un poco deformadón, porque él va a ser un monstruo. ¡Más! Entonces, ¡más! Va a estar interesante. Hemos hecho investigaciones grandes, muy fuertes, es un honor que nos han hecho. Ahorita venimos de una de la Ciudad de México, una de un templo mayor o pirámides, como muchos le llaman. O sea, es una de las pocas personas que fuimos invitados a esa porque se cayó. Encontraron más de 184 cráneos sin cruzados en la pared. ¿Quién la produce Televisa? Sí, Televisa. Mi casa. Casa productora también de Hugo Toledo. Y un servidor la va a dirigir. Él y yo nos conocimos en un programa en Más Noche. ¡Saludos a nuestros compañeros de Más Noche! ¡Saludos a los demás! Que sale los sábados a las 11 de la noche. Ahí lo pueden ver. En Distrito Comedia. Y las grabaciones en Banamá. En Distrito Comedia. Ahí nos pueden ver, ahí nos pueden sintonizar. Entre otros, como dice El Dicho, etc, etc, etc. Ahorita, ya que lo mencionaste, pues también estamos grabando ahí algunas escenas de lo que dice El Dicho, algunas de vecinos de la nueva temporada. Que ya por ahí nos hemos visto por ahí. Muy padre, muy padre. Increíble. Bueno, increíble porque es un sueño, como yo suele decir a ser todo un muchacho por ahí, los sueños se cumplen y yo siento que no hay mayor sueño que se trunque, ¿no? Si tú te lo pospones y te lo decides, lo logras. Fíjate que me voy a desviar un poquito del tema, pero a mí cuando me dijeron, ¿quién es ser actor? Me dijeron, o eres muy guapo o eres muy feo. Pero términos medios no existen. Y yo le quiero decir a la gente que no. Todo lo que persiste es, todo, esta carrera es de lucha, de constancia. Tú lo sabes, los llamados, ¿a quién los llaman, amigo? Dime, ¿a quién los son los llamados en Televisa? Por el tráfico. El metro abre a las 5 de la mañana. Él que viaja en metro, yo viajo en... Él es fresón en Uber, ¿no? Imagínate, el metro es mucho más rápido. Yo tengo que viajar en carro. Imagínate que llegué yo y bajan. Así le aprietas, ¿no? Y ahora empezamos a grabar a las 7 de la mañana. ¡Qué horror! Terminamos. ¿Cuánto vale una cosa del metro? ¿5 pesos? 5 pesos. Ah, verdad. Ok. A los que quieran ir por solo 5 pesos, viajas. Pero es que no nada más un metro te lleva. Tienes que bajar, transbordar, que cruzas y que llegas. Imagínate, aquí agarras un plateado, un metro, llegas en 5 minutos. Es una broma. Pero es que no hay un metro que te deje exactamente en Televisa. Ah, no. O sea, una parada del metro, quiero decirte. No escucho... No, pero él es fresón porque agarra metro o agarra la pecera. Llega a una terminal, contrata a la Uber, que le cobra 20 pesos a Televisa y ya llegó. Ya llegó. Bien fresón, ¿no? Obvio, pero... No, el Uber. ¿No estabas? Ay, comercialote, eh. Ahí póngale click. Sí. No, pues obvio. Imagínate que llegue yo y ya. Pero yo, algo que estabas diciendo y que voy a retomar es que yo creo que lo más importante, sí, el talento, el que seas medio guapillo, pero la disciplina es la que abre las puertas o la que te las cierra. Mira, te voy a decir una anécdota y es abierta y la gente me conoce, que yo hablo muy abierto. Y dice, Israel, algo muy importante. ¿O eres guapo o o eres feo? Yo, pues no soy guapo, ¿ah? No tengo un cuerpo acá. Ahí lo que importa es la actitud y la forma de que tú te desenvuelvas. Hubo una, para que yo entrara a Rosa Badalupe, uno de los capítulos, entraron a... Creo que tú estabas ese día que estábamos grabando lo de comedia, llegan y te hablan así como un... Ahí tú, ven pa' acá, ¿no? Y yo como que chale, ¿no? Me hablan a mí. Oye, este, a ver. Oye, de cara. Yo me defino porque no tengo mucho, o sea, tengo poco pelo, ¿no? A ver, pues tú me sirves para sacerdote. ¿Quieres grabar? No, pues, ¿cómo está la onda? No, pues así, así, a sobreletras. No, pues sí, donde te firmo, ¿no? Entonces, ahí entramos y tuvimos esa fortuna de poder entrar a esa serie. Pero es lo que yo te digo, es la actitud que tú tengas, cómo te desenvuelvas, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en Buen Amigo, híjole, sus proyectos de teatro, mis respetos, muy buenos. Yo lo vi en esa época de vaselina. Híjole, y para armar una obra de vaselina no es tan fácil, ¿no? Yo siempre te he dicho que la mejor escuela, perdón que te interrumpa, es Casa Teatro. Claro. Que lo un día, yo se lo dije a él, vamos a hacer un especial exclusivo de Casa Teatro, porque Casa Teatro, si algo le ha dado a Córdoba, a todo el centro del Estado de Veracruz, es Casa Teatro, pero eso lo vamos a hablar en un especial. No es porque yo te quiera cortar, amigo, pero tú sabes que se lo merece. Claro. Y necesitamos hacerlo en serio, ahorita estamos, pues, contigo. Y sí, mira, lo chistoso de que te bajas, sí, te bajas del metro y, este, efectivamente, por el, tú sabes que este medio es como que de la, no se ve a la imagen de que te tienes que bajar en cierto carro, aunque sea alquilado, amigo, tú lo sabes, ahí se te va la quincena. Pero, sí, pero yo creo que eso viene siendo algo, porque si tienes que llegar a las ocho, a las ocho y, como te decíamos, ¿no? La disciplina. No. La actitud y eso que encajes en un perfil y que digas, está bien. Ah, claro. Como dices, ¿no? Te vieron para sacerdote y a lo mejor estaban tronando los dedos porque necesitaban uno y tu fun. Y es que parte de eso te hacen casting. Ahora, yo desde cuando yo entré a Televisa, los primeros momentos, cómo nos tratan en vestuario y te dicen, a ver, ¿sabes qué? Vas a salir de stripper de los más gachos, ¿no? Porque hay stripper en la dinámica de comedia. Este sale, sale el stripper, por ejemplo, un ejemplo, sale Latin Lover, ¿no? Y de momento, a ver, Chepeto, vete para acá, tú eres el comedia. Atrás es algo así. Pues ni hablar, caro. Salimos en calzones y dije, pues, si así me dicen, entonces, luego, oye, ahorita de vecinos, ¿sabes qué? Sí, Ricardo, me encantaría. En vecinos. En vecinos. Ahorita vecinos. Vas a salir de hijo de Jorgeis, ¿no? Ay, por favor. Todo por diosero. Yo, o sea. Órale, ¿no? Entonces, pues, tienes que entrarle. Pero hay personas, fíjate, te voy a decir, hay personas, no digo nombres. Arturo. Que son, pues, bonitos, bonitas, buen cuerpo. ¿Sabes qué? Oye, le vas a decir esto. No era mi programa, era para. Otra vez. ¿Sabes qué? No quiero. O, ¿sabes qué? Este, me va a dar mal imagen ese personaje. Y no, es al contrario. Ahora, Córdoba, la ciudad de 30 caballeros, yo soy un mundo de Fortín, de las flores. Toda mi vida la hice en Córdoba y Fortín. Yo busco mis raíces. Córdoba tiene mucho talento, tiene mucho, vaya, mucha cultura, mucha obra de arte, mucha obra de teatro, muchísimo. Muchos no conocen ni lo que hay acá. Entonces, las películas que se van a grabar acá, las que se van a grabar de Paradoja, es algo muy importante. Qué padre, qué increíble. A primer contrato, señores. Entonces, de eso, de Paranormal, también se hace casting, aunque lo dirigimos y todo, pero hay producciones, hay jefes donde, ¿sabes qué? Yo lo jaló él, yo a ti. Ok, haz un casting. Si lo pasas, quedas. Y si no, no. Entonces, tú ya vas con eso, ¿no? Dios mío. El rollo, ¿sabes qué, Rich? Divino niño Jesús, envuélveme. Oye, Rich, como tú lo dices y me lo has dicho, he tenido que sacrificar mucho tiempo para mi familia. De verdad, no pasas cumpleaños, no pasas a veces ni navidades, ni nada. Para nosotros, los artistas, sobre todo la gente que nos dedicamos a la televisión, es un rollo bien complicado. Si es a las 5 de la mañana, de verdad, es de dormir 2, 3 horas. ¿Tú lo sabes, amigo? Y eso no es lo peor. Grabamos a las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Nos dan una hora de comida. Y todos piensan, Televisa, no hombre, van a comer arrachera. ¿Qué nos daban de comer? ¿Qué nos dan de comer? No, bueno, tampoco está para esta milanesa. Unos cuernitos. ¿Te acuerdas? Los cuernos se lo ponen. Agua y horchata. Ay, Jesús. ¿Y esa es tu comida? No, no, no. Pero yo les decía, por ejemplo, yo admiro mucho y lo digo abiertamente, por ejemplo, Oscar Burgos, Juan Osorio, entre otros. ¿Sabes qué? A ver, señores, ¿por qué los tratan así? Es que es una rutina para que tú te adaptes y te eduques y sufras. Porque la fama cuesta, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay compañeros, de verdad, te lo prometo, que están empezando y de pronto por un papelito que están estudiando en el SEA como yo. Y yo ya dije, ay, güey, está más inalcanzable que Lucía Méndez. Te lo juro, digo, no mentes. Acá hay de todo. Hay cosas buenas, cosas bonitas. O sea, deja buenos, buenos frutos. Los pagos no son muy buenos, por cierto. Pero me refiero a que te deja buena experiencia. Ahora, yo en lo particular, todos me conocen, soy payasito. Y ahorita que habló ese señor Martín, que ayuda a la gente más ahí, que está atrás de ahí, yo quiero ofrecerlo aquí abiertamente, y eso no está planeado, a ver si está por ahí el señor Martín. Juntan juguetes y eso, yo me comprometo a dar un evento gratuito a su fundación, que regala juguetes, doy los shows necesarios para aquellos niños. Yo cada año abro eso. Y también te comprometiste a un lugar de ese, el Mercadín, ¿cómo es? El centro de comida de Acopio. ¿El centro de Acopio? Ah, bueno, por aquí hay un centro de comida, algo así. Ajá. Bueno, que me llamaron y les dije si podía. Ah, sí, sí, sí. Ok, ya estás, ya estás. En lo que es, mamá Yolita, yo me comprometo al show, donde sea, vayan a entrar juguetes. Oye, yo sí lo sé. Verdad, es una, o sea, maravillosa, pero tenemos, tenemos que hablar un poquito de lo paranormal. Ok. O sea, ¿cómo te surge todo este rollo? Los anillos, ¿por qué trae tanta cantidad? A mí, a ver Ricardo, éntrale, porque yo, la neta, esos temas, a mí, lo particular. Yo, a mí, a mí también me da como, a mí sí me gusta hablar, yo sí creo en todo, en cañón, y siento que, sí, yo, claro. Yo traigo mi cristo. Pero mira, les voy a decir una cosa, lo paranormal. No me cristo, me cruz, perdón. Lo paranormal. No es un amuleto, eh, perdón. Es mala ciencia, pero es su gestión, muchas veces, ¿sale? Tú tienes miedo, y si tú tienes miedo, miedo vas a tener. Entonces, si tú vas pensando, me voy a encontrar una sombra, te la vas a encontrar. Entonces, todos me conocen, yo llevo 23 años en el área forense, porque yo estudié en el área forense, he trabajado en funerarias, anfiteatros, en el área médica, he estado ahí, de ahí me dediqué a lo paranormal por los ruidos, X cosas. En esa época, pues, todavía no había tanto como Facebook, lo de ahora. Empezamos a ese ruido paranormal, ahora se ha dado mucho más. Incluso, llegando aquí, hubo algo paranormal. Acá hay un reloj acá atrás, el péndulo se empezó a mover, ahí están los testigos. Eso me dijeron. Entonces, me preguntaba sobre los anillos. Los anillos son protectores, ¿sí? Aquí estamos protegidos, porque para entrar a un panteón tenemos que pedir permiso. No me refiero a pedir permiso a la gente municipal, no, no. Pedir permiso a los muertos, porque es fatal el respeto. Ellos te agreden, ellos te agreden. Para entrar a una casa, ya sea que esté conjurada, esté curada, o haya malos aires, o X cosa, llegamos, pedimos permisos, hace un ritual y entramos, procedemos. No entramos así de que ya entré y órale. Entonces, hemos hecho caminatas, ahorita recientemente hicimos una en la hacienda de Santa Lucía, que por ahí pasamos los videos. En esa hacienda fuimos, yo esperaba contar como con 30 personas, llegaron casi 300 personas. O sea, fue increíble, increíble. Sí, sí lo vi. Entonces, y aún así dije, voy a entrar porque voy a invocar a una bruja en este árbol. ¿Le entran o no? Y qué increíble que sí le entraron. Iban niños, niñas, o sea, increíble, ¿no? Pero es que este lugar se presta. Yo cuando lo conocí, dije, este lugar, por eso invitamos a Chepeto para que nos... Es que tiene dos facetas, que ahorita nos hablaré de la otra, pero, híjole... Lo paranormal, a ver, Riz, te la viendo, te la viendo, te la viendo, va, 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 va. Yo la verdad, a mí me encanta todo eso, me encanta verlo y todo, pero de lejitos. No, la verdad, como que hay que tener el respeto. Es eso, respeto. Yo les voy a platicar algo rapidísimo, me invitaron a Puentejula y yo dije, no, 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 yo mira. ¿No entraste? No, 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 tenía que llevar como mi garrafita de agua bendita para estar bebé y bebé de agua. Pero, vuelvo a lo mismo, es parte de la sugestión. Sí, claro, ah, no, o sea, yo digo, si voy a ir, voy a ir y, no, no voy a ir sugestionado, vas como abierto. Pero, cierto, cierto. Pero por dentro sí traes... Y bien abierto, porque... Es como, por ejemplo, fuimos a la barranca, al Puente de Metlac, en la parte de abajo. Estar abierto a lo que te caiga. Fuimos a las 3 de la mañana a Metlac a hacer una investigación. A las 3 de la mañana, pero esa hora no, esa hora no. Bueno, es que nosotros vamos, porque seamos en vocaciones y es la hora del manifiesto, a las 3 de la mañana. Ay, claro. A las 3 de la mañana. Sí, 3 de la mañana. Esa lucita, por eso, por favor. No, a las 3 de la mañana, yo... No, no, imagínate que un día me levanta a las 3 de la mañana y diga yo, ¡Santo Cristo! De hecho... Es la hora del... No te espanto, pero... La hora del pituche, la 3. ¿Qué es eso? De la pituche, de papá pitufo. No te espanto. Porque hasta de eso hablan. No te espanto, pero en la cámara 2 aparece que atrás de ti hay un alma. ¡No! Fíjate, Televisa es una casa muy grande donde... Oye, es lo que te iba a preguntar. Yo, por ejemplo, que... Nosotros que trabajamos en la misma televisora, este... A mí nunca me ha pasado nada. Y son foros viejos donde han estado grandes personalidades que ya se han muerto. Y yo diría, ahí queda su esencia. Imagínate el Chavo del 8. Era el foro 2. 2. No, se han matado actores en los foros. Personal técnico, personal de producción. Yo digo, su alma se queda ahí, o no su alma. Su esencia se queda ahí. Imagínense el Chavo del 8, o Chespirito, perdón. Plasmada toda su energía ahí. Todo lo que dejó. Pero, tiene su chiste. Haz memoria. Yo digo cuando me... Haz memoria. Haz memoria y recuerda, en la mera entrada de la puerta del foro, ¿qué hay? Ubícate qué hay a un ladito. Hay una capilla. Hay capillas en cada foro. ¿Por qué? Para que una producción tenga éxito, hay rituales. Hay ofrecimientos. Tenemos una vigencita. Sí. Si no conozcas los foros, se los voy a describir. Son foros de aproximadamente 30 metros de altura. Cada foro. O sea, tremendo. Para efectos especiales. Claro. O sea, son monstruos. Y son... Televisa, ¿verdad? Es un pueblo interno. O sea, hay carpintería, blabandería. No, no, monstruos. Literal. Literal. Un día vamos a hacer un tour y te lo dije, Ricardo, con tus alumnos. Ahora estaría increíble. Además porque ahorita, por cuestiones de ya sabes que no me gusta tocar, pero ya te dije que vamos a hacer un tour. Claro que sí. Para que tus alumnos conozcan. Que de hecho hay muchos alumnos tuyos en el CEA. Sí, hay algunos. Hay algunos que están en el CEA. Es una maravilla. Por eso digo que la mejor escuela que hay en el Sábado. Tuve la fortuna en México. Es de Ricardo. Yo soy directamente de la ANDA, pero los del CEA están juntos, ¿no? Tuve la fortuna de dar pláticas en los alumnos del CEA porque ya cuando ya estás adentro, pues los alumnos tienes que dar tus experiencias y todo eso y dar clases a los muchachos. Y hay cada muchacho que tiene una actitud que dices, tiene todo, cabrón. William Levy se quedó atrás, ¿no? Gracias. Gracias. Oye, oye. Ricardo. Gracias. Por mi figura, gracias. Es que a mí me confunden con Gabriel Soto, cabrón, no sé por qué. Que por un video que me confunden con la tartamuda. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Oye, ¿qué te parece si ahorita nos sigues platicando y hablando de talentos nuevos y todo? Vamos a ver una cápsula de un chavo que hizo a una obra de teatro. Me parece. Ese va directo y lo vamos a lanzar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Ramírez. El día de hoy estamos en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Y esta vez toca la sección En la Calle. Y fueron los conocidos que me han hecho por dar cuenta. Así que si quieren ver, acompáñenme a esta sección que es En la Calle. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy, muy bien. Nos encontramos con... La Jauría Teatro. Y ellos presentaron la obra... Tesoros de Cada Piedra. Muy bien. ¿Nos podrían platicar acerca un poco más de esta obra del festival que se realizó aquí en la ciudad de Orizaba? Claro. Pues primero que nada agradecer al Tercer Festival Internacional de Teatros Itlatepec por la invitación. Y bueno, nosotros venimos a presentar la obra Tesoros. Es un unipersonal escrito por mí, por Carla Piedra. Y bueno, pues nosotros somos la Jauría Teatro de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Nos pueden encontrar en redes sociales como la Jauría Teatro y en YouTube como la Jauría Teatro MX. Muchísimas gracias. Próximos eventos que tengan o que vengan a puerta ya a finales de año. No sé si en 2022 también tengan más proyectos. Por el momento vamos a tener función en el Teatro del Estado en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el día... Veinticinco. Veinticinco. El jueves veinticinco de noviembre a las seis pm, de parte de la Muestra Estatal de Artes Escénicas. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algo que le quieran decir a la audiencia que nos está viendo para despedir? Pues nada, que asistan al teatro, que hay mucha variedad. A veces uno no se da cuenta de todas las presentaciones que hay dentro de la ciudad, tanto en Córdoba como en Orizaba y de fuera también. Muchísimas gracias. Oye, pues qué padrísimo. La verdad que es una obra que, bueno, me tocó estar ahí y, bueno, la chava es súper talentosa, o sea, porque de verdad, de verdad, este grupo increíble. Y, bueno, pues creo que lo más importante, creo que lo más importante, bueno, que está Sebas, que estuvo en primera fila, anduvo en camerinos y todo, porque yo lo veía corriendo para todos lados, que nos platicas un poquito de la obra, la experiencia y creo que empezaste a la jauría, ¿no? Empezaste a meterte, a investigar un poco. Así es. Y, bueno, ¿qué nos platicas acerca de? Bueno, pues este fue un festival que se hizo del 16 de noviembre al 21 de noviembre, este tercer festival internacional de Cittaltepe. Cittaltepe. ¿En dónde? Que se hizo en la ciudad de Orizaba. ¿A qué? Y se organizó en la ciudad de Orizaba. ¡Orizaba! Ciudad de la eterna prudiosilla. Agualizaba, parece. No, Agualizaba no. La verdad es hermoso. Agualizaba sí. No, pero es hermoso. Está hermoso, la verdad. Para la gente que no, bueno, es que todo Veracruz es bello, todo México, pero en fin. Ajá. Bueno, fue, tuve la oportunidad de ver esta obra que se llama Tesoros. Es un monólogo de 40 minutos aproximadamente, un monólogo precioso de Carla Piedra. Bueno, como ya vieron en la cápsula, tuve la oportunidad de hablar con ella y con la directora de este grupo de Jalapa, de Veracruz, que se llama La Jauría Teatro. Estuvieron ellas en este festival y regresaron el día de hoy también, hoy 25 de noviembre. Estuvieron también igual en la ciudad de Orizaba, en el Teatro Llave, en el Teatro de Orizaba. Y bueno, también Ricardo estuvo ahí con nosotros y, pues bueno, como ya pudieron ver, pequeños lapsos de la obra de Tesoros. No, es padrísimo. Aparte, como decías, es un monólogo donde llevas y cambias personajes. Así es, es increíble. Y bueno, una iluminación. Sí, increíble, preciosa. Oye, dino rápido, ¿con qué te quedas de ser alumno de Casa Teatro, que se han ido al Centro de Educación Atletico de Televisa? ¿Con qué te quedas? Bueno, me quedo con lo que he aprendido y con lo que he aprendido, que he aprendido muchísimo gracias a Ricardo, que es el director de La Casa del Teatro, que es un gran, gran hombre. Se le fue chueco, se le fue chueco al muchacho cuando dijo que... Gracias, gracias. Como Rose, que se fue a su... Ay, por yo, por ti, aprendí lo mejor. Ay, ay, ok, ok. Pero gracias a Ricardo, que he aprendido muchísimo y realmente él me ha formado muchísimo y creo que con eso me quedo y me falta muchísimo más todavía por aprender. Ok. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. No, pues nada, que padre, que bueno, yo quiero decir, ¿no? Que está muy padre que tu sección sea como de todo un poco, ¿no? Así es, así es. Y estaba hablando de que el próximo programa a lo mejor vemos algún reportaje ahí. Claro, claro, exactamente. Y está muy padre porque estar en la calle no precisamente es entrevistar a la gente o algo así, sino que vemos un poco de todo. Y qué bueno, qué suerte, qué padre que nos hayas traído una obra tan padre y sobre todo que fue la clausura del festival, ¿no? Fue el cierre del festival y creo que fue un gran, gran cierre, fue un cierre muy bonito, con una obra excelente, la verdad, pueden inclusive buscar la página, que es la jovería de teatro y que fue escrita por Cala Piedra. Y aparte también el festival tiene su página, que es el Festival Internacional de Itlatépetl. Y para los comelones coman pavitos, ¿no? Ay, ya diosito, sí. Achú, achú, achú. Yo no sé de qué me hablas, padre. No, achú, achú porque no te sirvieron nada. Achú, ahorita te estás antojando los pavitos. Ok, muchísimas gracias, Sebas. Gracias, Sebas. Gracias. Un placer haberte tenido. Esto es The Stapetutal. Seguimos. Seguimos, seguimos. Yeah. Seguimos con nuestro gran amigo Chepeto, que quiero decirles que me cuesta trabajo un poquito. ¿Cómo es que voy a presentarlo? Porque yo sé su trayectoria y sé, aparte de lo paranormal, entra ahorita a su rollo de comedia, que es la otra faceta. Cuéntanos, Chepeto. Mucho Choro, mucho Choro. De veras. O sea, mucho Choro. Mucho Choro, padre, sí. Y salud, Chepeto. Pero si no tengo nada. Pues tú chúpale. Así como que chupas y no chupas. Oye, ahorita aprovechando que estamos en diciembre y hablases de chupe. ¿Sabes por qué en diciembre no hay pescado, no hay peces? ¿No? ¿Por qué? Porque se la pasan bebé y bebé y bebé. ¡Ay, Dios mío! Los peces en el río. ¿Por qué volver a hacer? Oye, espérate. Vengo a presumirles. Mira. Gracias. Yo estoy hablando. Ay, ya me llegó, mira. Aquí te digo. Mi nuevo iPhone. Yo también quiero. Esperame, piquete. Paro. Paro la producción. Yo también quiero ponchocito. Con papa y todo. Es que en ese lugar. Padrísimo, mamá Yolita. Mamá Yolita. Oye, de veras. Mamá Yolita. Ay, mamá Yolita. Te amo. De hecho, me voy a mandar a traer un garrafón para llévame poncho que está muy chabón. Está bueno, ¿eh? Viste que ese teléfono lo vengo presumiendo que es. También está que están tomando fotos. Él también toma fotos bien chingonas. ¿Quién? ¿Qué, qué, qué, manito? Para eso yo no sé. Mira. 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 Este teléfono hace milagros. Mira. Que sí, compadre. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya te va a salir. Ay, papá. Mira. Mira la foto que el seco. ¡Uuuh! Ay, papá. Y más, imagínate. Imagínate. Hasta la ropa le quitó. Vete, mira. Para que veas, para que veas. Mira. Voltea. Mira, mira, mira. A ver. Mira la foto. Ah, papá. ¿Qué hubo? Mira. ¿Tú crees que a mí? Después de, bueno. Checa la diferencia. O sea, yo y esa foto. Pero ve, a ver, vean. Vean. Fíjate en lo que hizo. Comparación. Es que, lo que es. ¿Se la creen? ¿Se la creen? ¿Se la creen? Lo que es, es. Luego. Mira. Chequen, chavas. ¿Se la creen? Puede mandarme WhatsApp. No, yo. ¿Qué? ¿Se la crea a su abuela de Yepeto? No. Vete a volar por ahí. No, fíjate aquí. Ponche buenísimo. A ver, mi Osvald. A ver. Oye, yo como. ¿Qué peleas, hombre? ¿Qué peleas? Fíjate que. Ah, quiere su chocomil. Ah, quiere su chocomil. Quiero mi choc. Me dijeron que me iban a dar un chocolate de esos con leche. Tienen que dar un rosado. Un chocolate para sopear el churro. Para sopear el churro. Para sopear el churro. Ay, Diosito. O sea, no, pero el chocolate. ¿Parece el churro? No, yo sí. ¿Sí? Ah, ya no sé si me están tú. Vamos a ver. A ver. Vamos, vamos. Esa está buenísima. Pásame la pecera del amor. La pecera del amor. No, pero a ver. No. A ver, ahorita. ¿Qué? Come here. A ver, I'll get it in English. Come here, come here. Are we in English? Have it in English? A ver. Come on here now. Salud. Yeah, yeah. Estamos tomando un ponche. Que no saben qué delicia. Está bien caliente. Ahorita. Está bien caliente. A mí se no se quemó. Siempre se quema. ¿Cómo se quemó? Yo no lo serví. Hazlo. Es. Me quemé el chip. Te lo juro. What's up, Mbú? A ver, vale. Tiene todas sus facetas para las contrataciones que, obviamente, a través de Israel Producciones nos podemos contactar, yo les pasaré el número de teléfono más adelante y vamos a ver. ¿Qué? 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 ¿Qué flow? Ahorita tenemos para las ferias, para los carnavales. Está bien caliente, de verdad. Para todo tipo de eventos vengo con el show de Chepetto y la chica de Vanda Max. O sea, es una chulada, mis compañeras, saludos a la China, de Vanda Max, de la cantina del Tunco McLoavis. Del Tunco. Saludos, mi vida, te extraño. Tenemos un show para que nos vean. Ya está cerrando las gomas. Para que nos contraten. Y ahorita aquí ya se vienen las posadas, vamos a cumpleaños, tres años, funerales, de todo. De todo estamos haciendo un poquito. Ya está. Es que no entendió. Vamos a tu entierro. Imagínate, funerales. Si quieres un funeral divertido, pásale. Bueno, ok. Vas a hacer un truco de magia que nos hiciste a ver qué es. Mira, no es un truco de magia, es un truco básico. A ver, fíjate, imagínate. Esa varita es para un funeral. Sí, sí, sí. Esa varita es un detector de mentiras. ¿Qué hubo? ¿Una bomba o qué? ¿No es pa' antes? ¿Se quedaron callados, tío? Ay, qué es una bomba. Es que, con este rol, ¿quién era? Panda en la producción. Iba a decir, terremoto, terremoto, pero luego me regañan, Dios mío. Terremoto, estoy riendo. Surini. En visos. Saludos, amiga. Ay, yo adoro. Vamos a ver. No sabes. No le llegas ni a la mitad. Yo quiero ver el truco de magia. Ay, bueno. Amo la magia. Bueno. Este es, déjate, es un truco, es un detector de mentiras. A ver, Israel, sienta acá. Si tú me dices la verdad, la varita se va a mantener parada. Pero si tú me mientes, la varita se va a caer. ¿Sale, vale? Va a ser una para ti y una para ti. Ok, va. ¿Sale, vale? Vete a que te viene. Very good. ¿Sabes inglés? Sí. Porque yo no, güey. Entonces, recuerda, si la varita se cae es porque me mientes. Si se mantiene parada, me dices la verdad. ¿Sale, vale? ¿Te gustó el ponche, sí o no? Hombre, no le gustó. Vamos a ver el otro. Vamos a ver de este lado. Para que veas aquí, vete que se lo chingue ahí. ¿Te quemaste con el ponche? Sí, me quemé. Mira. Señores, cuando vengan aquí a mamá Yolita, por favor, soplenle porque estás bien caliente, güey. Que me el chipo, güey. No, pero es que yo no como una... No, pero espéte. Me lo checo bien rico, bien saboreado. Ching eso, güey. No, yo estaba bien saboreado. Hasta la papa se te cayó. Hasta la papa se quema, se quema, se quema, se quema. Así es, mira. Para todo tipo de comedia show, muchos dicen, por ejemplo, que la comedia es algo muy fácil, pero no es nada fácil. Sí. Tú lo sabes, es demasiado difícil. Más por las rutinas que hay que llevarse porque se lleva la educación, se lleva la cultura, se lleva el teatro, entre muchas cosas. Así es. ¿Sale? Entonces, ahí vamos a hacer comedia. Ahorita ya dijimos, yo ofrecí, ya me ofrecí, ya me ofrecí, de veras, está mi manager, ni he checado si tengo agenda para ese día, pero yo voy a regalar juguetes con mi amigo Martín y su mamá en su fundación el día que sea. Vamos a ir, ustedes me hablan y yo voy. Yo cada año ayudo a varias corporaciones, hace un año fue a Bomberos, hace tres años de Curroja, hace cuatro años a X lugares, yo voy. Porque todo el año, Diosito nos bendice con trabajo. Entonces, mi pago es ese, dar, ayudar. Los que me conocen saben a qué me dedico, saben lo que hago. Siempre hay que dar. Siempre, siempre. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente, entre más tiene, más gacho se vuelve. Sí, sí. Y no, ni te voltean a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ay, qué pena. Mira. Te explicamos la dinámica. Esta se llama, prende... ¿Prende el foco? Prende el foco. Prende el foco. A ver, pero ¿qué te gusta? Agarras un foco. ¿Prende el ferreterero Lucio frente a Banecco y Slavo a Veracruz? Agarras un foquito, ya, yo estoy viendo que algunos focos no traen. El papel ahí. Agarra un papelito. Tú agarra un papelito. Agarra lo que puedas de aquí para allá. O sea, agarra un papel. Y contesta lo que dice ahí. Vienes tu novia, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Cállate los ojos! ¿Harías un intercambio de parejas? Ay, santísimo. Y lo clavaron. Santo Cristo. Si contesto me pueden margar. Santísimo y lo clavaron. ¿Harías un intercambio de parejas? No. No, no se siento nada sin costo. No. No, no, no lo haría yo. Eso. Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Yo vi la gente y dije, ¿qué es eso? ¿Con qué famoso, famosa te gustaría pasar una noche loca? ¿Qué hace con quién? Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Con quién, con quién? No lo ve así, no lo ve así. No lo ve así, pero yo lo sé. Con Salma Haye. Nada, nada. De los que trabajamos. Ah, no. En Televisa, en Televisa. No, no, y esa mujer ya está muy alto. Pero es veracruzana. Yo comiéndome la papa. Pero sóplale, mijo, sóplale. Consúmelo que Veracruz. A ver. Voy por otro. Se quedó fría con la pregunta de la papa. Fría se quedó. Que nos dijo la respuesta. Que nos dijo la respuesta. Ah, ya quiere saber la respuesta. Parte de esta. Ay, Dios. No, es que realmente. Yo me hago así por si fuera. Mira. Chaclazo. Yo me hago así por si fuera. Te voy a decir una cosa y tú lo sabes. ¿Con qué famoso te acosarías? Dime. Dime. No, ya. ¿Para chupitas? Brad Pitín. ¿Brad Pitín? Brad Pitín. Ay, pero ya. Brad Pitín. Mira, te voy a decir una cosa. Osvaldo. En los camerinos. Osvaldo. Nos cambiamos, nos arreglamos. Pero todos nos vemos como... Ya aquí tengo otro. Comida favorita. ¿Cuál? Ah, obvio. Ay, qué bonita pregunta. Obvio. Sí, sí, sí. La de... A ver si me... A ver. Mamá Yolita. La de mamá Yolita. La milanesa y el espagueti. ¿No te gusta? Ay, no, no, no. ¿Por qué? La rachera es mi comida favorita. Acabó. La rachera. La rachera. Ay, a mí la milanesa. A ver, vamos contigo. Vamos contigo. Luego salen preguntas que luego me tragan a mí. Ay, que luego tú contestas por mí. Luego yo contesto por él. Una disculpa. Es maestro el señor. Es maestro. Y luego me anda regañando. ¿Cómo me gusta dormir? ¿En qué aspecto? A mí me gusta dormir. ¿De cucharita? No, yo duermo así como... ¿Boc arriba? Como el hombre del Vitruvio de... De Da Vinci, así, te lo juro. ¿Cómo? Me gusta dormir. Pues así... ¿En cuero de boca arriba? No, no, ándale. No, 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 yo no puedo. Lo que pasa es que yo tengo problemas respiratorios. No, no tengo problemas respiratorios, pero soy como... Salud, salud. No, duermo con una plagerita cómodo y siempre así como desparramado, cual koala así. Cual oso panda así, de verdad. Yo como Adán, ¿eh? Ahora vas tú. La neta. Vas tú. Revuélvela, papi. Revuélvela, papi. Oye, mami, dámela todo. Vas tú, vas tú. Oye, Jico, ya sácale. Saca. Para que me digan que no hay trampa, ¿eh? Dale, chatele. A ver, yo te la leo. No, pero ve a ver tú la pregunta. Dice, si te despertaras mañana siendo mujer, ¿cuáles serían las primeras tres cosas que harías? Mandar a la chingada al pendejo. No, no. ¿Y la segunda? No. Contéstele, contéstele. Mandar a la tienda poblana. Mira, si no me da el gasto, a la tinada, a la tinada, a la tinada. Producción, ¿qué dices? Ya no saqué focos, por favor. ¿A qué dice? ¿Te has enamorado? Sí, claro que sí. ¿Pero de quién? Ay. ¿Pero de quién? El cone marigual guardia dice, como trabaja con puras estrellas así de, pues estás igual que yo hijo. Y luego me dicen, ¿cuál es tu prototipo? Pues no, vete, tengo puro así, ajá, ajá. Chilo, otra vez iba Jaime Camil y no salió corriendo trasero. Es cierto. Oye, como el Víctor. Oye, el Víctor, el Víctor. El Víctor, lo siento. I'm sorry for you, eh. Lo siento por ti. Si me ves, qué gusto y si no, también. ¿Qué tal? Lleva dos guarros atrás, así. Así. Uno aquí, otro acá. No caben los pasillos el señor. Para los que son amantes de él. ¡Guau! O sea, ¿sí o no? Bueno, a ver, acá, otro foto. O sea, peor que Ricardo Verástegui. Ay, jamás, jamás. O sea, Ricardo Verástegui y dos producciones. Dice, te prendes fácilmente aquí como, sexualmente o, ¿cómo se dice? No, no, ah, bueno, sí, es cierto, tienes razón. Te prendes fácilmente de que, no te pido, pero, o te prendes de, ¿qué te pasa esto? No, yo soy un pan de Dios. Y de ya, baja la cara. ¡Qué bicho! No, la verdad, sí tengo un carácter un poco fuerte y sí, sí, me prendo, me prendo. Yo. No, pero prende este de, 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 de. Yo no me prendo. No, mire tú, cállate. Esquira. A ver, espérame, espera. No vayas a tirar otra de eso. Ya la tiró. Me vas a tirar lo que te están hablando y deberías escuchar, no lo pides. Trágate la pregunta. ¿Por qué me la voy a tragar? Yo no me prendo. Te prendes fácilmente. ¿No me prendo? ¡Que no! Que no. Dice. No. Ah, la pregunta. Muy poco. ¿No sacaste? No, no, sí, ya te prendo. Ah, saco yo una. A ver. A ver, ya, yo la última. Porque luego contestan por mí feísimo. Es un amor. ¿Qué es lo más que te gusta de tu trabajo? Claro. Enseñar, el dejar huella, el que a lo mejor algún alumno se lleve una experiencia de por vida. Lo hablabas tú de la disciplina. Sé que a veces soy fuerte y lo que dicen que me prendo. Yo sé que a veces tengo mi carácter y que hablo fuerte, pero siempre trato de que se queden con lo mejor. Yo siempre he pensado que tienes que quedar con lo mejor de las personas. Claro. Y que las personas se queden con lo mejor de ti, ¿no? Entonces, que se lleven una experiencia para que les sirva en la vida allá afuera, creo que es lo más importante. Claro que sí. ¡Aplausos, aplausos! ¡Mito! Maestro, sus palabras me llenaron. Como Rose. A ver, allá la última. ¡Ay, mía! Rose tomó una foto. El que me dejó. No, ya. No, es que no me dejan. Balconeo. Bueno. Pues eso. Va a la mía. Algún día me voy a echar el comercial. A ver, una vez. A ver, dice aquí. Es lo mejor, ¿eh? ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Yo quiero contestar esta. ¡Uy! No puedo, no puedo. Ya se van a ventilar. No, yo sí. No, a mí mis piernas me encantan. Y mis ojos. El miembro, ya. Mis piernas. El miembro, ya. Ya. Si les quedó claro. Y si no, también. ¡Auch! No. El miembro, la neta. Y yo así de ahí. ¿Qué quieres? Ah, sí. No, no, pues también. O sea, digo. No, a mí mis piernas y mis ojos me encantan, la verdad. Dios me dotó. ¿Qué quieres que diga? Yo tomo ponche. Dice. Por favor, tomo ponche. Esa respuesta no la escuché. Algo a lo que más le temes. Ay, Dios mío. Yo siempre lo he dicho. Yo tengo hijos. Lo que más temo es perder uno. Prefiero irme yo. Ay, no. Eso es a los que más le temen. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No, yo no. Sí. Dale, dale, dale. Todos pasamos revistas. Dale duro a la piñeta. A ver, ya la última. Ya casi nos vamos. Dice. Sí. Posición favorita para dormir, me imagino. ¡No! ¡Ahí sí anda! No, no creo. No, no, no creo. Ahí sí anda. A las diez. Pues es que yo, el bufete es lo más rico, ¿no? No. Posición favorita. Pues ese bufete, posiciones, todo camasotras de lo bachas. ¿Cómo? Digo, no sé qué es eso, me han contado. Están gureándome, según, y a la media hora, él solito cae, ¿verdad? Ay, Dios mío. Dale, echamos la última, a ver ya. La neta. La última. Oye, ¿qué va a retenerte acá y qué? Sí. No, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Dice. Vamos a ver, vamos a... Ahí no. Algo que nunca quieras perder. Con la cara de sí. Exactamente. Yo creo que van de la mano, ¿no? Yo creo que es la misma, nada más que está como que disfrazada. ¿Sabes qué, también, algo puedo contestar? Esta es la magia. Ah, claro. La magia, nunca la voy a perder. Sí, sí. Lo que más te gusta de una mujer... Este, ya terminamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, lo que más me gusta de una mujer son sus ojos. Sus ojos. Madrísima. Sí, sí, sí. La neta, la neta. Oye. Si no me mandrán manito. Sí, no, ya sé, no, manito. Aquí hay que tener aquí, aquí como que discreción. No, no me pasa evento, güey. No, chico. Luego no voy al carnaval, ¿verdad? Ese está entretenido, ese viendo Pocoyo, no sé qué está viendo. Oye, pues, de verdad, agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido tu experiencia, sobre todo algo que yo te voy a agradecer en general, que hayas hablado de los sueños un poquito, de las personas que a lo mejor se quieren indicar a esto. Porque hay muchas personas que dicen, es que yo soy moreno o es que yo tengo baja estatura. Inclusive yo digo, no, pues yo he pasado unos cuantos kilos, una poca retención de líquidos. Pero a veces eso te limita, te limita de verdad. Y que tú me digas, ahorita antes de entrar, me dijo, no, es que tu perfil puede quedar. Y tú dices, oye, qué padre, porque te motivas. Y a veces pensamos que no tenemos la edad, no estamos en la edad idónea y lo que sea. Y pues tú te puedes aventar. Y como tú dices, la puerta está abierta para mucha gente y a veces no lo sabemos. Claro. Y qué padre que hayas venido a decirle a la gente. Y pues yo así, ese mensaje se lo voy a pasar a mis alumnos la próxima vez que los vea. Porque, como tú dices, yo soy de aquí y todo lo que nos dijiste, como saber decir que los sueños son realidad por el trabajo, por la constancia y la disciplina. Y lo digo abiertamente para niños, niñas, señoras y señores. Los sueños sí existen. Se vale soñar porque se vale cumplir. Es lo que a ti te mantiene vivo. Lograr tu objetivo. Porque todos venimos aquí a la tierra a una encomienda, a una situación. Entonces, si tú tienes un sueño, no lo truques. Hazlo. Hazlo. Si tienes forma de estudiar, estudia. Si no puedes por ese motivo, ilústrate. Júntate con personas que de verdad valgan la pena que te enseñen, como que en este aspecto, buen amigo Ricardo, Israel también. Yo digo que somos humildes. A mí me han dicho, Chepeto, te agradezco que eres muy humilde. ¿Estás comiendo conmigo en la calle? ¿Estás comiendo? Yo pensé que eras fresón que comías en restaurantes. No, yo puedo comer aquí, puedo comer en la banqueta, puedo comer donde sea. ¿Aquí? Y la gente, en los pantiones como, en las planchas del anfiteatro como, porque hay fotos. Ay, Jesús. O sea, yo soy muy humilde y yo siento que, primero Dios, me mantenga así. Yo, mi intención, ¿sabes cuál era? Y se los digo, Alberto. Mi intención era trabajar con el señor Eugenio Derbez. Y, pues, ya casi lo logro, ¿no? Y esa es mi meta. Y va a ser, y va a ser, y va a ser. Digo, ya estoy con sus hijos, ¿no? Ya más, me fue tan, pero bueno. Y la cosa que sí se cumple, sí se pueden cumplir. Un chistecillo. ¿Un qué? Un chistecillo aquí. ¿Y qué tal si me da la robamesa ahorita y me manda la...? Como Rich, Rich. Cuéntanos. Ay, no, yo ahorita no voy a contar chiste. Que nos cuente un chiste para despedir, ¿cómo ves? Un chiste. Manda saludos. A ver. Bueno, manda saludos, a ver. A ver, manda saludos, cuentas el chiste. A ver. Si me ayudas. A ver, vamos a ver. Dice Laura de Jesús Ramos, hola, buenas noches. ¿Me pueden ayudar a encontrar una persona que vive en Córdoba? Solo tengo su nombre y una foto. Claro que sí, para compartirlo, lo vamos a compartir en la página, claro que sí. Dice Indra Hernández, ea, ea, eso, Sebas. Gracias por vernos. Charo Mata, saludos. Saludos, Charito. Johnny Chachirote, saludos. Saludos, saludos. Johnny Cielo Cautiño, lo está viendo, saludos. Rafael Colorado, enhorabuena. No había tenido la oportunidad de verte a cuadro y lo estás haciendo muy bien. Manda saludos para Sebastián. Elvira Sánchez, saludos. Chepeto y a todos. Ah, saludos. Y saludos a mi abuelita que tiene juanetes. Pero hay un buen te. Tiene juanetes inflamados. No, no leí así rápido porque son los que aparecían. No, saludos a toda mi gente, toda mi. Padrísimo, padrísimo. Por cierto, el día 10 de diciembre, señores, es el día del payasito. En Córdoba va a haber un desfile con todos los payasitos de la región para que los puedan apreciar en todas las calles de la avenida 1, la avenida 3. Desconozco hasta qué calles, pero es todo el centro, el día del payasito. Va a estar muy bueno. ¿Puede repetir el día? El día 10 de diciembre. Perfecto. Cuatro de la tarde, el desfile, el día del payasito. Cada año se hace. Dice Rafael Colorado, mijo, no había tenido la oportunidad de verte. Y estás muy guapo. A cuadro. Gracias. Lentamente, Jorge. ¡Ah! Bien cuadrado. ¿Ira, ira, ira? Es el papá de Sebas. Ah, papá de Sebas, saludos a papá de Sebas. Gracias, ojalá estuvieran más tiempo a cuadro. ¡Uf! Pero. ¡Qué quemón! ¡Putz! ¡Putz! ¡Putz de Red Bottom! A todos. Un abrazo a Gustav. Un abrazo al staff. Y hacia atrás el staff. ¡Un aplauso, por favor! ¡Los producciones! No, pues vuelvo a repetir. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Oye, va. Va, 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 va. Saludos a mí al mejor profe Hilda Hernández. Hilda, saludos, 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 saludos. Saludos, Hilda, no te conozco, pero saludos. Dice Rafael Colorado, saludos a la idea de España, en lo máximo. Gracias, gracias. Mira, ahí vio vino que dice, saludos a Chepeto, estás muy guapo, tus ojos me agradan. Estoy hablando lo real. No, no, Chepeto, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. No, no, gracias a ustedes por invitarme. Y así se nos quedan un monte de mensajes que siempre, y ojalá podamos verte otro día, o sea, porque la verdad, a veces una hora no alcanza para nada. Claro que no. Te vamos a invitar para otro programa, estaría increíble, ¿no? Sí. Claro. Y pues, saludos. De hecho, les quiero hacer una invitación, y si puede la producción también. Fíjate que el día lunes, a las 8 de la noche, Córdoba va a ser un lugar, el Salón Flamingos, va a ser un evento de puras rondallas, más de 60 rondallas. Y puedo llevar producción, si quisieran ir y a grabar el programa ahí, yo los invito. Yo voy a ser el maestro de ceremonias, de hecho, yo empecé en todo esto, cuando era niño, yo empecé en rondallas de iglesias, rondallas de aquí. Entonces, yo voy a ser el maestro de ceremonias, me dieron el honor de esa invitación. Yo los invito a ustedes, si pueden ir, y si va a la producción, pueden transmitir el programa desde ahí, con mucho gusto, y lo pueden grabar. Es el lunes, 8 de la noche, Salón Flamingos. Es el día, el evento de las rondallas. Muchísimas gracias. Entonces, a toda la gente, nos vemos dentro de 8 días, muchísimas gracias. Muchas gracias por seguirnos, por compartir la página, por compartir el video del programa. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos muy contentos con todo lo que estamos viviendo, pero es gracias a ustedes. Y sobre todo, gracias también a Mamá Yolita. Yolita. Mamá Yolita. Y vengan, conozcan. Vengan, conozcan Córdoba. Porque la comida es una delicia. Es una delicia. Toda la comida mexicana, todo lo mejor. Y servido por trases artesanales. Vean. Vean. Y aparte, baratísimo. Lo Mexican food. No lo dice Mexican food. Mexican food, padrísimo. Esa tanta genial. Es Blu-ray. Es Blu-ray. La mejor comida mexicana aquí en Mamá Yolita. Mamá Yolita. Nos vemos el próximo jueves con nuevos invitados, nuevos conductores y lo mejor. Gracias. Hasta pronto. Chau.